La verdad que hoy con mucha concurrencia de público, si bien ayer también se realizaron hisopados con un gran número, la verdad que hoy estamos desde las 7 de la mañana, vamos a alcanzar los 150, 160 hisopados en los distintos rangos de edad, pero con muchos pacientes y hoy sí hemos visto más síntomas, incluso estamos viendo algún cambio en la positividad de antígenos que nos ponen alerta para ver qué va a pasar en las próximas semanas. ¿Esperaban esta cantidad de gente que se venga y hisopar por el tema del Día del Padre? La verdad que bueno, uno sospecha que puede haber un poquito más de licencias en las actitudes que va a tomar la población y seguramente la gente ha saludado o ha visitado a los padres, se entiende que hace mucho tiempo que estamos en esta situación de aislamiento y a veces es muy difícil cumplirlo, esperamos que lo hayan hecho de la manera más segura posible. ¿Qué tipo de síntomas se presentan? Bueno, hay muchos cuadros con vómitos, sigue la pérdida del olfato, todo este cuadro congestivo que a veces la gente lo confunde con que recién se aplicó la vacuna de la gripe o recién tuvo la dosis de la vacuna COVID y en realidad, bueno, a veces también lo que sucede es que la gente espera en el transcurso de este cuadro para poder decidir si se siente un paciente con síntomas de COVID o es de otra cosa, de otra patología invernal. Así que bueno, es bastante florido y sigue habiendo síntomas muy marcados como lo que es el cansancio, el dolor de cabeza, pero bueno, en general varían en esas cosas. ¿Esperan que toda la semana sea así? La verdad que sí, que el frío no colabora con nuestro sistema, con nuestro cuerpo. Pensamos que sí, que va a haber más casos en estos días. Los casos bajan y bueno, uno siempre tiene la esperanza que el nivel de vacunación aumente, que eso también obviamente nos ayuda a mantenernos con números bajos, pero bueno, a la medida que no podamos alcanzar un buen nivel de vacunación, vamos a seguir teniendo periodos con mayor cantidad de casos. ¿Cómo se encuentra el hospital en este momento? El hospital está estable, está bien, tenemos camas, bueno, lógicamente como todos se imaginarán, hay una necesidad de descanso y vacaciones postergadas desde hace mucho tiempo. Tratamos de ir rotando, de que la gente pueda sentirse cómoda en el trabajo, pero es un año que viene difícil y que va a seguir difícil. Y hemos tomado la decisión por estos días, realizarlos acá, tiene que ver esto con las condiciones del clima, muchas veces llueve o hace mucho frío, tanto para los pacientes que están con estas condiciones que venimos describiendo y también para el personal de salud. Entonces, bueno, son pruebas que vamos haciendo, esto nos resulta muy cómodo, podemos seguir con nuestras actividades acá cerca en el hospital. Y entonces, bueno, el hisopado se realiza desde las 7 de la mañana como siempre y se extiende hasta las 9 y 9 y media para lo que es adulto y 9 y media empieza la parte de pediatría. En general lo que uno intenta es que no se mezcle la parte pediátrica con el adulto mayor. Así que hoy hemos tenido de corrido, son casi las 10 de la mañana, y hemos tenido de corrido gente desde las 7. En cuanto al RTA pediátrico, ¿se presentaron más casos en el día de hoy? La verdad que había una buena cantidad de niños, también sintomáticos. Bueno, ahora veremos los números finales porque estamos terminando precisamente esta parte.